Sound of Freedom ya ha recaudado prácticamente más de 50 millones de dólares en taquilla y esta película es una película que ha recibido buenas críticas de parte de la prensa especializada y de parte del público, de hecho ha recaudado 58 millones de dólares y pues esta película en un inicio, su comienzo fue de hecho bastante peculiar Eduardo Verasti en una entrevista con Agustín Laje comentó de que luego de promocionar la película Little Boy de hace años, pues alguien del círculo de Tim Ballard se le acercó y le dijo, le comentó que él trabajaba en una organización que ayudaba a rescatar niños del tráfico de personas y le invitó a conocer a Tim, quien le contó la historia de cómo fue que se involucró en este tipo de actividades para librar a niños de este tipo de esclavitud y pues simplemente la historia fue desgarradora y pues Eduardo se comprometió a realizar esta cinta trató de castear a 20 actores famosos de Hollywood de primer nivel, de primer perfil y de ofrecerles buen salario pero todos ellos rechazaron esta oferta hasta que bueno, platicando con Tim, él le dijo que Tim deseaba que JC o Jesucristo fuera el que lo interpretara sonriendo porque en realidad no se refería a Jesucristo sino se refería a Jim Caviezel hablaron con Jim Caviezel, escribieron un mensaje, se reunieron dos horas después en un café le contó la historia y Jim se puso a llorar lágrimas porque él había adoptado a una niña bueno, él tiene tres hijos adoptados y una, la última, pues había sido rescatada de estas personas que trafican niños y se comprometió a realizar el papel Eduardo fue enfático de que no tenía mucho presupuesto Jim le dijo que lo haría gratis si pudiera bueno, obviamente si le pagaron, verdad y si le pagaron aunque tal vez no es una cifra extraordinaria como normalmente sepa en Hollywood, pero hicieron la película y pues luego de eso fue el rodaje de la cinta, la producción de Fox pero luego de ello, antes de poder destruirla Disney compró Fox y engavetó el proyecto al final del día, pues Eduardo Verasti estaba en una encrucijada porque había prometido a Tim que iba a hacer una película de todo ello y pues lo que hizo fue tras una serie de negociaciones con gente de Disney en Argentina y otras partes de Latinoamérica que él cree que son muy buenas personas pero que está en una empresa que pues no es muy buena en ese sentido y entonces finalmente se dio la oportunidad de que le dieran la película de vuelta, los derechos y finalmente contacta a muchas distribuidoras pero la más pequeña de todas, Angel Studios es la que le dice nosotros confiamos en ti y si tú quieres ir con otra productora pues más importante entendemos, pero vamos a apoyarte en todo y finalmente, esa productora que se encuentra en Utah que ha sido la productora de The Chosen una cinta, una serie de hecho bastante exitosa de 250 mil dólares de producción pero que ha ganado bastante en Estados Unidos pues distribuyó la cinta y el resto es historia y en Latinoamérica se estrenará el 31 de agosto de 2023 ¿qué opinas de esta historia? coméntanos que te pareció todo esto si te ha gustado el video dale like y comparte y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima